La derecha que se puede esperar de esta confrontación ¡Con Ricardo! ¡Ahí lo tienen ustedes! ¡Con tu izquierda! ¡Con las manos, vay! ¡Qué forma de Milagrosa se mantiene! ¡Y aquí puede entrar la pelea! ¡Vete a la izquierda! ¡Cruza con la marcha! ¡El camino tiene aquí! Más información sobre la marcha! ¡Oh, no! ¡Con las manos, vay! ¡Pare aquí, vay! ¡Si! ¡Vaya a49! ¡Unito, vay! ¡Sorra, vay! ¡Está horrible When, birra! Unito, una. ¡Una! ¡Una zola! ¡Saui! ¡Canero! ¡Ay, buddy!